Bienvenidos de nuevo a Happy Quiz. Hoy te desafiamos con las preguntas más difíciles que no te puedes imaginar. ¡Vamos! Antes de empezar, por favor suscríbete al canal Happy Quiz para que puedas disfrutar de quizzes increíbles. Empecemos con una fácil. ¿Qué prefieres, vivir aquí o vivir allí? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, un helado ilimitado o pasteles ilimitados? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, una película de terror o una película de amor? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, conducir un coche deportivo o conducir una SUV? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, Batman o Superman? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, pasar la noche en una casa embrujada o pasar la noche en un cementerio? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Qué prefieres, dinero en efectivo o en tarjeta de crédito? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, chocolate oscuro o chocolate blanco? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, jugar un juego de mesa o jugar un videojuego? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, ir de vacaciones solo o ir de vacaciones con tus amigos? ¿Qué prefieres, ir de vacaciones solo o ir de vacaciones con tus amigos? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, trabajar en el calor o trabajar en el frío extremo? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, no volver a ver tu película favorita o nunca volver a comer tu comida favorita? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, ir de compras o comprar en línea? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, comer solo pizza o nunca volver a comer pizza? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, ser rico y feo o ser pobre y hermoso? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, ser súper fuerte o ser súper rápido? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, un buffet con comida o un buffet con dulces? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, comprar un iPhone o comprar un nuevo ordenador? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, unos KitKat o unos Twists? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, encontrar tu alma gemela o encontrar tu trabajo soñado? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, alojarte en un camping o alojarte en un hotel? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, usar los mismos calcetines durante un mes o usar la misma ropa durante una semana? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, una invasión zombie o un asteroide golpeando la Tierra? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, hacerte un nuevo piercing o hacerte un nuevo tatuaje? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, tener un Lamborghini o tener un yate? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, estar sin electricidad o estar sin agua corriente? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, ser rico o ser famoso? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, tener una sala de videojuegos o tener un gym privado? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Vivir en una isla descubierta o vivir con tus amigos en la Antártida? ¿Qué prefieres? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, una villa junto al mar o una cabaña en las montañas? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Prefieres, ir a la escuela en pijama o ir a la escuela vestido de payaso? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, ser inmortal o tener nueve vidas? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, vivir en Dubái o vivir en New York? ¿Qué prefieres, nadar con tiburones o nadar con cocodrilos? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, comida para llevar o comida para comer en el lugar? ¿Qué prefieres, tener un perro o tener un gato? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, sudar mucho o tener un mal aliento? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, tener un perro o tener un gato? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, ver una obra de teatro o asistir a un evento deportivo? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, encontrar el amor o encontrar un millón de dólares? ¿Qué prefieres, encontrar el amor o encontrar un millón de dólares? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, unas papas fritas delgadas o unas papitas fritas gruesas? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, Netflix o Disney más? ¿Qué prefieres, tener una pareja divertida o tener una pareja inteligente? ¿Qué prefieres, usar solo Instagram o usar solo TikTok? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, tener una guerra de agua o tener una guerra de bolas de nieve? ¿Qué prefieres, tener una guerra de agua o tener una guerra de bolas de nieve? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, comer esta hamburguesa o dársela a él? ¿Cuál opción preferiste? Continuemos. ¿Qué prefieres, vivir en una gran ciudad o vivir en el campo? ¿Cuál opción preferiste? ¿Te está gustando este juego? Sigamos con el siguiente. ¿Qué prefieres, un parque de atracciones o un parque acuático? ¿Cuál escogiste? Escríbemelo en los comentarios. Continuemos. ¿Qué prefieres, el rap o el cut pop? ¿Cuál opción preferiste? Y hemos llegado a la parte final de este quiz. Espero te haya gustado. Déjamelo saber, déjame un comentario, déjame un like. Y aquí te dejo más videos. Nos vemos en otro quiz. ¡Suscríbete al canal!